1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 a los muchachos de Grupo Manía Dímelo Banchi, los muchachos Dímelo Aquí estamos, María, Puerto Rico Puerto Rico, gana Muchachos Fue un éxito Fue un éxito en la competencia que hicimos de Grupo Manía Estuvieron bien buenos los videos Pero hoy se sacó ¿Quién es el ganador Banchi? ¿Cómo la escogieron? Cuéntame ¿Está buena la persona ganadora, la familia? Un duro Brutal, de verdad que definitivamente Estamos agradecidos de todos los participantes A ellos, mira, de todos los que se esforzaron Pero como entró la competencia Tiene que haber un gran ganador Hoy es el gran día, luego de dos semanas Bien intensas Que movieron a su familia A hacer un montón de cosas A la producción de Puerto Rico, gana Lo estuvieron escruñando y evaluando los videos De todos los participantes Llegó la hora de bendecir A una familia puertorriqueña Que este es el fin común que queremos hacer nosotros Con esta competencia Muy bien Óyeme Banchi Ya vimos Si Dios quiere Si Papá Dios quiere De una forma obviamente ordenada Y de otra manera que lo hacíamos antes Vamos a comenzar a hacer Los proms Las fiestas de Navidad Y las actividades No sabemos en qué mes Pero Pero van Eso va Ustedes están preparados Para hacerlo De las medidas Que vamos a tener que tomar Para las fiestas Sí, definitivamente Va a ser algo Diferente Algo atípico Pero lo importante Es que ya estamos recibiendo llamadas Ya se nota Que ya se está haciendo Una preparación De lo que va a ser Y hay muchas reuniones Y estoy súper contento Y le comunico Los muchachos lo saben Tanto Rubiel Daniel Manuel Nuestro equipo de trabajo Alessi La oficina Que estamos recibiendo llamadas De todos los lugares De que vamos a restablecernos pronto Hay una gran Hay una tremenda noticia Y nos llena de satisfacción Porque de verdad Queremos trabajar Y nosotros vivimos de la música Claro Y ha sido bien difícil para nosotros Pues esperar En el tiempo de Dios Pero verdad Cuidándonos Y entendiendo lo que estamos viviendo Sin desesperarnos Y esperando Que todo pase Y podamos estar nuevamente En lo que nos gusta En la tarima Con esta gente Bueno Banchi Ya tengo por aquí La familia ganador Que son de Carolina Ellos son Víctor M Cono Rosa Jan Bache Ricardo García Y Giovanni Bonilla Ellos son los ganadores Vamos a verlo Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver Suma 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 Mira Rayo Wow Mira Banchi Pero ellos bailan mejor que ustedes Están contratados Están contratados Ellos son los ganadores De los 1200 dólares Gracias Banchi Gracias Banchi Gracias a los muchachos Lo hicieron espectacular ¿Verdad que sí? Durísimo 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 Que va para Carolina Visto Jan Ricardo y Giovanni Muchachos Cuatro jovencitos Qué lindo ver esto Este batón de relevo De verdad Tanto para Daniel Para Rubiel Y Emanuel Para este servidor Banchi Serrano Nuestra oficina Es un privilegio Vieron la juventud Y ahora Moviéndose al ritmo De Grupo Manía Así que Vamos para encima Hay mucho futuro Apostamos A un nuevo movimiento De género Y esto es parte de eso Gracias Puerto Rico Gracias a ti Al productor A todos ustedes Que se han bajado Durante dos semanas Todo el equipo de trabajo Nosotros estamos sumamente agradecidos Porque esto ha sido una bendición Gracias Banchi Para una familia En un momento tan difícil como este Los amo mucho De parte de mis compañeros Los bendecimos Y son el corazón fuerte Impactando familia Programa que está impactando Familia para bien Sigan así Y yo sé que usted va a durar Muchos años más Ale P.J Tú eres una persona Que Dios te puso en ese lugar Para bendecir familia Sigue para adelante Amén Gracias Banchi El aplauso para los muchachos De Grupo Manía ¿Qué pasa? Vamos a hacer Ahora el sorteo Para jugar 21 El sorteo Ok De las personas Que se inscribieron En el sorteo De los 22.222 De ahí De esa misma tómbola electrónica Vamos a llamar ahora A una persona Así que si usted se inscribió Pendiente Que vamos a jugar 21 Por 222 dólares Ahora mismo Ok Y sigue participando Lo importante es que Lo vamos a llamar Usted participa aquí Si me gana en el 21 Sigue meneando ahí Estefany Sigue meneando ahí Estefany Lo vamos a llamar ahora mismo Y si usted se quiere Usted quiere Incribirse Mire ahí está El QR Code A mano derecha mía De la televisión Usted prende su teléfono En el modo de Si va a tirar una foto Usted lo pone en medio foto Lo pega a ese cuadrito Y lo va a llevar al link Fácil 16 personas Es un montón Bueno vamos a llamar ahora ¿Verdad Josian? Ok Vamos a escoger el ganador Escogele el ganador Adelante Ruth Ruth Ahí está Vamos a llamar a Ruth Ahora mismo Ruth Pendiente Ruth Te estamos llamando Vamos a jugar el 21 Por 222 dólares Ahora mismo Ruth Vamos a hacerlo ahora Si puso Ruth nada más Tiene que haber como Como 6 mil Ruth Todo el mundo pendiente Me van a llamar Están todas las Ruth de Puerto Rico Ahí activadas Pero a lo mejor Ella sabe que es la única Que puso Ruth sin apellido La Ruth sin apellido Eres tú Te vamos a llamar ahora mismo La estamos llamando ahora mismo La que puso Ruth sin apellido Ese eres tú Eres tú Ok Ruth pendiente Está sonando Que gane Que gane Ruth Ayer me ganaron Ayer me ganaron Se puede llevar Está sonando Está sonando Silencio Buenas noches Ruth Sí, ¿quién habla? Ruth, mira Soy Alex DJ Y para que entiendas Que esto es real Pon el canal 2 Que te acabo de llamar Para que juegues conmigo ¿Cómo estás Ruth? Bien Bien ¿Tú eres de qué pueblo? De Canóbala Pon el Pon Telemundo ahora mismo Si lo tienes por ahí cerca Sí Ahora con vos Ajá ¿Me estás viendo ahora Ruth? Sí Muy bien Ruth Rapidito Vamos a jugar por 222 dólares ¿Está bien mi amor? Ajá Ok Ruth Por 222 dólares Ya está puesto Ruth Ya está puesto Ruth Ruth Escúchame Vamos a jugar por 222 Quédate ahí Que voy a una pausa Y vengo rapidito contigo Vamos a una pausa Venimos ya Venimos rápido Con Ruth de Canóbala Mira a una pausa y ¡Gracias!